Música 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 No hay que llorar contigo Si tu corazón es mío no hay reto No hay que encontrar un sueño, si estás solo y en tanto de ilusión, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, no hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que olvidarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. No hay que vivir sin amor, yo no puedo reencontrarte, es más que no recordarte que mi alma no es mejor. Yo quise gritarme, puse tu padre, soy ese comandante que estaba mandando, soy el verdadero que una viva vía a ti y a tu padre, su nombre negó, yo soy el culpable que todo el mundo, un cambio de color. Yo quise gritarme, puse tu padre, soy ese comandante que estaba mandando, soy el verdadero que una viva vía a ti y a tu padre, su nombre negó, yo soy el verdadero que una viva vía a ti y a tu padre, su nombre negó, yo soy el verdadero que una viva vía a ti y a tu padre. Soy el verdadero que una viva vía a ti y a tu padre, su nombre negó, yo soy el verdadero que una viva vía a ti y a tu padre, su nombre negó, yo soy el verdadero que una soñan.